Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están? Cuánto gusto poder interactuar nuevamente desde su canal, el canal 42 en UHF, el canal universitario, transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, una vez más su amigo y servidor, Roberto Briones Jiménez, para un programa de mesa de análisis de educación en el que tendremos hoy una gratísima invitada. Es la licenciada Sandra Albán, magíster y directora de la carrera de educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, ¿cómo estás Sandra? Buen día. Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Sandra, yo escucho todo el tiempo de que los rectores, los mejores rectores de Guayaquil y del Ecuador se han educado en esta facultad, cuéntanos desde cuándo ustedes están trabajando como Facultad de Filosofía. Bueno, la carrera de pedagogía se inició casi en el año de la fundación de la universidad, tenemos mucho, mucho tiempo en el mercado, hemos tenido graduados que se mantienen dentro del campo educativo, que son reconocidos en el campo educativo, hasta las últimas promociones que trabajan en campos que no solamente son las aulas. La educación, se dice, y se dice con verdadera, a veces desesperación, que solo la educación cambia la cultura y que solo la educación va a mejorar a nuestro país. Lastimosamente la gente quiere todo para mañana, a veces es muy cortoplacista y la educación requiere de tiempo para trabajar. ¿Qué hacemos para rescatar ese interés de los jóvenes por seguir carreras formativas como la educación? Bueno, es interesante lo que estás diciendo, Roberto, porque es cierto, la educación es el medio como se pueden cambiar las sociedades debido a la madurez y las percepciones que la gente va adquiriendo a través de ese proceso educativo. Y los jóvenes, más que todo, son, si es el cliché del futuro de un país, es cierto, su formación, la forma de ver los contextos, la forma de actuar de los contextos depende de ellos, de su formación. O sea, es interesante crear en ellos, en sus relaciones con otras personas, con los adultos, con los profesores, con la sociedad, con la cultura, crear la idea de que ellos son los que van a construir una nueva sociedad y que son ellos los que deben empezar a formarse con esos valores para las nuevas sociedades. ¿De quién lo van a obtener? Pues de la cultura, de la educación, de los profesores. Por eso es importantísimo la formación del profesor para que pueda inculcar, fortalecer en los estudiantes esta visión a futuro de la sociedad. No es para mañana la formación, es a futuro. ¿Quiénes van a responder a ese futuro? Son estos chicos que ahora están en la escuela, que ahora están en los colegios, que están empezando la universidad. El profesor tiene que ir concientizando que la responsabilidad de ese futuro en la sociedad depende de ellos. Y esa transmisión se la hace ¿quién? ¿A quién se transmite esa esperanza en el futuro? El profesor. Sandra, tú eres una maestra que ha dedicado su vida a la investigación y a la educación. Tú eres un ejemplo de eso. Sin embargo, ahora tenemos en nuestra facultad de filosofía, en la carrera de educación, y tenemos dos itinerarios muy interesantes. ¿Podrías hablarnos de eso? Sí. La titulación que se oferta ahora es licenciado en ciencias de la educación, ¿verdad? Que le permite trabajar al profesor en otros espacios laborales que no son solamente en el aula. Así es. Hay que romper esa idea que el profesor no puede hacer nada más que estar en el aula dando clases. Ya el profesor tiene, hay que darle otras herramientas que le permitan investigar los contextos, trabajar en diferentes espacios que tenga que ver con la educación, con la transmisión, con la formación. Por eso hay dos itinerarios. El itinerario de psicopedagogía clínica, que le da al profesor las herramientas para que pueda responder a la diversidad cultural de aprendizaje, a las necesidades educativas especiales, a que pueda trabajar con la sobredotación también, que pueda actuar en la clase, y también que pueda actuar en espacios fuera de la clase, con problemas específicos a los que le pueda dar solución por la formación que ha tenido. Y el otro itinerario es el de administración y gestión del proceso educativo, que le permite al docente planificar procesos de aprendizaje que sean efectivos dentro de una institución, que le permite hacer el seguimiento de estos aprendizajes en los estudiantes, que le permita coordinar áreas para que se pueda trabajar integradamente, articuladamente, y también que pueda trabajar en otros espacios, en las ONGs, viendo todo lo que significa formación, en una empresa, en el departamento de talento humano, en un museo, en los centros culturales, porque esta persona va a estar formada para trabajar con el aprendizaje, con la graduación de los procesos de aprendizaje, la respuesta a esos procesos. Mira, Sandra, de mi experiencia, el tema de la escasez de recursos humanos para dirección de escuelas y colegios es impresionante. En ocasiones a mí me piden sugerencias para dirigir colegios y desafortunadamente los perfiles no se ajustan a las necesidades que tiene un colegio moderno. En Guayaquil yo creo que deben haber tres o cuatro perfiles de educadores que son óptimos para dirigir un colegio, una escuela, un proyecto, una universidad, etc. Por eso es tu facultad, está dando un paso enorme, tu carrera, porque está pensando en preparar a ese recurso que hace tanta falta, ¿no? Así es, así es. Porque dirigir un colegio, y yo que lo he hecho, eso no es tan sencillo. Hay que prepararse bien. Por supuesto que los sueldos son muy buenos, pero también tendría que ver con su preparación. Claro. Eso es lo que han pensado en principio. Pero aparte hay otras cosas que ese profesional podría hacer. Podría ser editor de textos, podría ser dueño o emprendedor en la creación de una empresa de capacitación, de mentoring, de liderazgo. Es increíble la posibilidad, el espectro, ¿no? No es solo un aula. Claro, claro. Estas nuevas formas de ver la formación y la educación le permiten al profesor ampliar su campo laboral y hacer eso que tú bien has dicho, trabajar en mentoring, poner su propia empresa de formación, de asesoría, de capacitación en educación. ¿Su propia escuela, colegio? Investigación educativa, que está en nuestro país, es muy pobre la investigación educativa. En realidad, los profesores son aquellos llamados a investigar sus propias acciones, sus propios ejercicios docentes para crear nuevo conocimiento educativo. Sandra, ese es el primer itinerario, pero como el corte ya mi productora me está martirizando para que haga el corte, vamos a hacerlo y luego seguimos conversando este tema tan interesante, amigos y amigas, las opciones que tiene la Universidad Católica para su hijo o su hija. No deje de escucharnos, estamos en un programa con Sandra Albán, directora de la Escuela de Educación, de la Carrera de Educación. de la Carrera de Educación, de la Carrera de Educación. Amigos y amigas, estamos en este programa Mesa de Análisis de Educación, precisamente hablando del tema apasionante de la carrera de educación, la formación de educadores. Y para eso tenemos a uno de los perfiles más representativos de Guayaquil y del Ecuador, la licenciada Sandra Albán Magister, pronta a terminar su Ph.D. Eso es otra cosa que quiero comentarte, que quiero comentarle a mis amigos contigo. Los licenciados en educación también optan por su Ph.D., o sea, también van a su doctorado de investigación, ¿verdad? Tú mismo eres un ejemplo. Claro, claro. La formación de licenciados en ciencias de la educación le permite hacer su maestría y luego un Ph.D. Tenemos inclusive graduados de la carrera de pedagogía inicialmente que están haciendo una maestría en España y están con excelentes calificaciones, tienen excelentes desempeños. Y tienen Ph.D. también. Y mis profesores, tenemos profesores que tienen Ph.D. en educación. Excelente. Es la calidad de los profesores de la Católica, queridos amigos. La producción científica es increíble. Es una universidad que tiene un avance espectacular, sobre todo en estas áreas de educación. Entonces, yo les recomiendo que escuchemos todo lo que tiene esta carrera que aportar. Entonces, ya hablamos sobre gestión. Ese es un itinerario, ¿verdad? Así es. Ahora, el otro es interesantísimo también, que es psicopedagogía clínica. ¿Por qué le agregaron este componente clínico a la psicopedagogía? Bueno, le agregamos el componente clínico por el método que debe usar. Y más que todo porque va a atender específicamente a necesidades educativas especiales. Es un profesor capacitado en la atención de estas necesidades, hacer las adecuaciones, adaptaciones y darle el tratamiento desde ya el caso específico que se requiere. Que también hay una escasez impresionante. Así es. Muchos, en los centros educativos, muchos maestros que no están capacitados para hacerlo, tienen esa dificultad. Tienen al niño que tiene dificultad de aprendizaje o tiene otra forma de reaccionar, otro estilo de aprendizaje. Y el profesor no hace lo que tiene que hacer con él. No hace adaptaciones ni adecuaciones curriculares. No sabe qué hacer y lo tiene haciendo algo. Mira, ese componente clínico a mí me parece modernísimo, ¿no? Porque ya no estamos solo pensando en un psicopedagogo que detecte cosas y que ahí se quede. Así es. Sino también un psicopedagogo que sea capaz de ayudar a que el niño salga adelante con discapacidades. Que ahora hay más de las que dice la técnica, ¿no? Claro. O con la sobredotación porque en nuestro medio no se trabaja la sobredotación. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es más, han aparecido otras discapacidades. Todos estos niños abusados sexualmente ya tienen algún grado de discapacidad. Y ni se digan los niños. Bueno, hablaremos en otro programa con una experta, ¿no? Entonces, esos son los dos itinerarios que tienen. Así es. ¿En qué momento los chicos deben venir para inscribirse? ¿Cómo son las puertas de entrada a la carrera? Bueno, nuestra admisión ya tiene dos modalidades. El curso de admisión y los exámenes de admisión. El examen de admisión, pues hay dos fechas, que es el 16 de marzo y el 4 de mayo. Para hacer el examen de admisión, la facultad y la carrera hace un acompañamiento de los estudiantes. Los va ayudando a preparar el examen de admisión. Y el curso, bueno, que vienen a las clases, están en continua rutina como un colegio, vienen a prepararse para dar, aprobar el curso de admisión. Bueno, tú tocaste otro tema que la Facultad de Filosofía de la Católica y la carrera de Educación insiste mucho, es el tema de la investigación. Sí. Porque no hay. Las que existen generalmente son investigaciones de fuera del país y de las investigadoras nuestras de la Católica. Porque realmente en otras universidades se vive escasamente el tema de la investigación. ¿Por qué la investigación es un componente habitual en las carreras de educación en todo el Ecuador? ¿Por qué? Bueno, porque el tema, el término investigación le genera a mucha gente ansiedad. Sí, verdad. Le genera un campo desconocido, minado, en el que yo voy a entrar, no sé por dónde. No hay una metodología de investigación, pero estamos nosotros haciendo esta propuesta de que nuestros estudiantes conozcan los contextos, en la titulación de licenciado en ciencias de la educación, conozcan los contextos desde que van al primer ciclo, para que nuestros estudiantes vayan desarrollando esta conciencia que la labor del profesor tiene que ir más allá del aula investigando estos contextos en los que se desarrolla su labor. Ahí ya estamos sembrando la idea de que la investigación es parte de su formación profesional. Cuando sea ya graduado, tendrá en sí esa concepción de que tiene que hacer investigación. La única forma de mejorar los conocimientos, de progresar en la educación y en otras ramas, es esa, haciendo investigación. Investigación de su labor, de lo que hacen los compañeros, por eso se fomentan las redes de aprendizaje. Sí. Las redes de aprendizaje son eso, una investigación que compartida. Tradicionalmente, la Facultad de Filosofía, la Universidad Católica y tu carrera han dado al país, por ejemplo, estupendas críticas literarias, mujeres, críticas literarias, estupendas, lo mejor del Ecuador. Han dado al país investigadoras excelsas. Ahora poco premiamos a dos de ellas, ¿no? A Cecilia Vera, mi amiga queridísima, a la que saludo con todo afecto, ha estado aquí, Cecilia Vera de Galvez. Y a mi otra amiga, Cecilia Ansaldo Briones, a quien también saludo con todo el respeto y afecto que se merecen. Esas son dos lumbreras de la investigación y de la crítica literaria, sobre todo Cecilia Ansaldo, que ha estado más involucrada en el tema. Bueno, ¿hay renuevo? ¿Hay, entre tus chicos, entre los nuevos que están saliendo, ¿hay el recambio necesario para estas personas que están ya en sus últimos años antes de jubilarse como yo? ¿O no tenemos el recambio de estos monstruos de la literatura? Se están construyendo. Este reemplazo de profesores, los profesores nobeles están construyéndose. Porque la visión nueva debe venir de ellos, de esos jóvenes, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos graduados que están especializándose fuera del país. Sí, claro. Están haciendo maestrías fuera del país. Y ya vienen con esa concepción. Ellos han crecido con la concepción de que hay que hacer algo por el Ecuador. Hay que hacer algo por la educación. Hay que hacer algo por los profesores. Se forman y su perspectiva es regresar a trabajar a nuestra universidad. Correcto. Entonces tendremos gente joven, empoderada del ser profesor. Sí. Y aquí he nombrado dos personas con todo el cariño porque las adoro, pero hay muchísimas más. Así es. Tú misma eres un ejemplo de todo eso. Ya perteneo a escolar. No, no. Bueno, las generaciones van cambiando. La generación que viene. Pero hay cantidad de personas en esa facultad tuya que han brillado. Han brillado en el Ecuador y fuera del Ecuador. Ahora, cuando estamos hablando de esto en tu carrera, recomendamos a nuestros padres y madres que están escuchándonos en cualquier lugar del Ecuador. Traigan a sus chicos porque aquí se los vamos a formar de la mejor manera. Y Sandra Albán es una garantía. Es nuestro compromiso. Es nuestro compromiso. Ya regresamos con más. No se vayan. Amigos y amores. Amigas, estamos hablando de educación, de educación universitaria. Y la mejor opción que ustedes pueden tener con seguridad es la carrera de educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque la conozco, porque soy educador. Y entonces puedo garantizar que esto es calidad. Las dos itinerarios que nos ha planteado Sandra Albán hoy, la licenciada Sandra Albán, Magistra en Educación y Futura PHD pronto. Sandra nos ha planteado dos itinerarios. El uno es en gestión de la educación. Del proceso educativo. Del proceso educativo. Y el otro es en psicopedagogía clínica. Que son modernísimas los itinerarios. Y nos ha dicho que el 16 de marzo y el 4 de mayo se están receptando. O sea, esos días van a ser el examen de admisión. El examen de admisión. Se puede inscribir ya. Sí, sí. ¿Cómo se inscriben, Sandra? Bueno, tienen que acercarse al departamento de admisiones en la facultad. Ahí les indican cómo es el proceso del examen en la plataforma y exámenes de simulación. Y nosotros hacemos un acompañamiento. En la página web de la universidad también está, ¿verdad? Así es. Así es. Yo puedo desde Esmeraldas, desde Manta, desde cualquiera de nuestras hermosas ciudades, revisar la página web de la Universidad Católica y van a encontrar información. Así es. Ahí está la información de la carrera de educación y de las admisiones. Y pueden acercarse acá también a preguntar. También pueden acercarse si necesitan conversar con la directora de la carrera. Estoy a las órdenes para cualquier inquietud y comentario que quieran hacernos. Sandra, la educación ecuatoriana, voy a aprovechar tu presencia aquí. La educación ecuatoriana pasa por momentos difíciles en el sentido de que lo que estamos viendo es que los chicos se quedan sin cupos en las universidades. Se está tratando de solucionar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con la relación entre los colegios y las universidades? ¿Por qué no se da esa natural relación de manera más fluida, de forma tal que podamos decirles a ellos que necesitamos de esos chicos para poder formarlos acá? Porque en ocasiones nos quejamos los profesores, y tú eres una docente, nos quejamos de que algunas cosas que traen de escuela, de colegio, no es suficiente para continuar con nuestra tarea universitaria. ¿Cómo hacer para atraer que haya esa natural simbiosis, podría llamarse, esa asociación indisoluble entre colegio y universidad? Porque no se da. Bueno, en tiempos anteriores, en épocas anteriores, la universidad estaba considerada, bueno, hasta ahora es la alma mater, pero eso le daba un estatus diferente en el imaginario de las personas. Entonces, la universidad estaba alejada de todo lo que significaba formación en bachillerato previo. Así es. Entonces, llega un momento en el siglo XXI en que la universidad no puede desconectarse de los espacios donde la educación previa se da, y toda la problemática que tienen esos espacios. Entonces, la universidad tiene, es obligación realizar ese acercamiento, esa relación con los colegios, con las escuelas, con la formación anterior, porque es una responsabilidad de la universidad crear mejores procesos educativos que vayan como efecto a tener mejores profesionales. Si se mantiene alejada la universidad de las instituciones educativas previas, de bachillerato, escuelas, inicial, se mantiene alejada con un estatus de, aquí se puede usar una palabra que de pronto no se ve bien, de alcurnia, resulta que estamos dejando fuera este proceso de profesionalización efectiva, moderna, que necesita la sociedad actual. Y que la universidad también necesita un, digamos, un feedback. Así es. Para decirlo mejor, una retroalimentación por parte de las escuelas y colegios, ¿verdad? De estas personas, así es. Necesario. De esta relación, tiene que ser así como que, integrémonos, intercambiemos, formémonos, para que tengamos una buena sociedad. Sí. Una sociedad que progrese, una sociedad más madura. Sí, a mí me deja sorprendido que a veces las instituciones educativas medias tienen proyectos realmente impresionantes. Así es. Y sin embargo, las autoridades, todas las autoridades ministeriales, no voy a hablar solamente de estas, de todas las anteriores, todas anteriores de que yo recuerdo, no son capaces de tomar esas experiencias, porque muchos colegios han sido verdaderamente laboratorios de proyectos educativos. Tienen, tienen muy buenas ideas. Hay colegios aquí en el Ecuador que son bilingües, pocos, pero sí los hay. Esa experiencia jamás ha sido transpolada al campo público, ¿no? Me refiero al fiscal, cuando pudo haberse lo hecho. Y asimismo hay experiencias espectaculares en todos los colegios privados y algunos públicos que no han podido ser transpoladas o transferidas por parte de los entes estatales. Ahí hay un problema serio, ¿verdad? Porque los chicos no se acostumbran a que, mejor dicho, los profesores no se acostumbran a que tiene sentido su esfuerzo de proyectos, ¿no? Proyectos espectaculares que realmente son un lujo, ¿no? Ahora mismo un colegio de Guayaquil está preparando un proyecto nuevo sobre valores, sobre actitudes, que me parece espectacular cuando salga va a ser una medida del cuánto están trabajando. Y esos proyectos son los que nuestros chicos en la universidad deben manejar. Claro, los cambios en la universidad van también por un cambio nuevo de metodologías. Ya se trabaja con proyectos, se hacen investigaciones, se hacen unas argumentaciones sobre la realidad. ¿De dónde traen los chicos estos insumos, en estas ideas, en estas propuestas de los colegios? Entonces, la universidad lo que tiene que hacer es, el papel de la universidad es desarrollar estos proyectos a nivel ya casi profesional, darle esa viabilidad para que sean proyectos casi profesionales. Sí, muy bien. Y lo que nos ha hablado con la escasez del tiempo que tenemos en televisión, creo que hemos tenido para todos nuestros amables televidentes un panorama así como que amplio de lo que significa la carrera de educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la voz autorizada de su directora, Sandra Albán. Y la llamo así porque es una amiga a la que adquiero muchísimo. Gracias, igual. Y admiro tu trabajo. Gracias, igual. Admiro tu trabajo en educación, que realmente es muy bueno. Y entonces, amigos, anímense y escríbanos. O vean en la web, en la página web, y vengan para que su hijo esté realmente en la mejor carrera de educación. Así es. Yo digo del Ecuador. Será porque amo tanto esta universidad. De todas maneras, estamos. Gracias, Sandra. Gracias, Alberto, también. Por tu presencia aquí. Amigos y amigas, hasta pronto. Bendiciones para todos y estaremos interactuando en otro momento. Hasta pronto. Amigos y amigas, hasta pronto. Amigos y amigas, hasta pronto. Amigos y amigas. Gracias por ver el video.